¡Gracias por ver el video! 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 a priori o sin era a priori que en Málaga, Vera, Vera y Elche estaban por encima de los demás a nivel de juego es que no era nada complejo ganar a Granollers o ganar a Porriño, a Guardés a Aula, que vas a campos que realmente luego es muy difícil ganar entonces, bueno, yo creo que en la Liga normalmente todo el mundo es competitivo este año se está volviendo a ver creo que el hecho de combinar esto con competición europea aún hace que la Liga se iguale más entonces salir vencedoras en este sentido y con la gran cantidad de puntos que sumamos, sobre todo en la segunda vuelta, creo que le da un valor tremendo a ese título honorífico de fase regular Es importante que que se ganó cómo se ganó, cómo se ganaron los partidos, de la forma sobrada Sí, sin lugar a dudas, yo el año pasado lo hablaba mucho con las chicas yo llevo 10 temporadas la única temporada en la que hemos ganado partidos de manera holgada fue la temporada pasada entonces, luego había veces que te encontrabas con algún aficionado o incluso podías escuchar un comentario bueno, es que este rival es malo no, es que este rival no tiene calidad suficiente o es que no sé qué o ha sido muy sencillo el sencillo no era lo que pasa es que vamos a campo no sé, a 29 le ganamos de más de 10 creo los dos encuentros o a Oviedo a Gijón aquí yo creo que fue un más 16 o más 17 pero tú luego veías como 21 que era capaz de competirle muy bien a lo mejor a Porriño o como Oviedo le puso las cosas muy complejas y no recuerdo mal creo que era Málaga entonces, en este sentido creo que ha sido algo único que por lo tanto yo en ese momento lo valoraba mucho que ahora si coges perspectiva y ves la clasificación que tenemos este año pues aún lo valoran más y que ya no solo el hecho de que el equipo fuera capaz de sumar muchos puntos sino de hacerlo de la manera de lo que lo hacía y mostrando superioridad como hizo en muchos de los partidos pues prácticamente desde el primer minuto del partido ¿Hay alguna espina clavada? Yo diría que no no desde el punto de vista personal no desde el punto de vista de las jugadoras o del club la única espina que yo tengo clavada es el calendario bueno, yo creo que que bien está que este año ya es distinto que por ejemplo la fase final de la Copa de la Rienda no se ha metido en mayo con los play-offs que en este sentido no va a haber ningún equipo que vaya a tener que jugar no sé si eran hasta 15 partidos que nosotros podemos jugar en 45, en 46 días y que quizás si no hubiera habido ese calendario pues hubiéramos sido capaces de dar más alegrías a nuestra afición pero eso es la única espina que se me queda o la única duda de qué podía haber sido pero no tengo nada que reprocharme a mí ni al cuerpo técnico ni al club ni a la jugadora no, en este sentido creo que que lo disfrutamos mucho que el equipo fue capaz de dar una imagen muy buena de identificarse con los valores del propio club en todas las competiciones y que a pesar de tener que jugar pues cada tres o cuatro días en los meses de abril y mayo que es algo realmente muy complejo creo que el grupo lo hizo realmente muy bien porque marchándonos ya a lo que es el presente a esta primera parte de la temporada 2024-2025 la segunda parte del año 2024 se va a vivir una experiencia que no se ha conseguido vivir en más de 60 años de historia del club como es disputar la fase de grupos de la Europa League ¿cómo esperas ese momento en el que suene el himno el equipo salta a la pista o del Esperanza a la AC y empiece a jugar ante su afición aunque se debute en Rumanía pero que se debute ante la afición? Bueno, yo lo primero de todo que espero es ser capaz de transmitirle al grupo la ilusión y la alegría que nos debe dar poder jugar esta fase de grupos creo que bajo ningún concepto nos debe generar una exigencia que además como ya dije hemos tenido la suerte entre comillas de tener un grupo tan complejo en el que la gente yo creo que apuesta más de si vamos a ser capaces de puntuar que no de clasificarnos ¿no? entonces en este sentido creo que va a ser importante que seamos nosotras mismas que seamos alegres que mostremos más que nunca la mejor versión de la Ticuval o Manoelche que seamos capaces incluso por momentos de ser dominadoras pues de los modelos abiertos de esos modelos tan identificativos con nuestro club durante tantos años y la verdad es que si antes hablábamos de ese partido de Madeira la temporada pasada sin lugar a dudas para mí va a ser muy especial ese primer partido que podemos jugar aquí ante nuestro público ojalá la gente sea capaz de ver la dificultad que tiene esto y disfrutarlo ojalá se acerque mucha gente ojalá veamos la mejor entrada hasta el momento de la temporada y que nos acerquemos mucho más pues esas mil mil doscientas mil cuatrocientas que vimos pues el año pasado hasta seis siete ocho veces en Esperanzalag y que todos seamos capaces disfrutar de algo que es muy complejo y algo que nos hemos ganado con derecho propio a poder disfrutarlo y espero que sobre todo sea eso que lo disfrutemos tanto el cuerpo técnico como la plantilla es que el entorno ¿entiende qué significa para el Club Palomano Elche y para el Ático de Palomano Elche un momento como este? Bueno, yo no sé si lo entiende lo que sí que sé que no tiene que porque entenderlo al final el público tampoco es profesional yo cuando voy al cine y pago una entrada quiero que la película sea buena a mí me da igual las condiciones que han tenido los guionistas o el director para hacer la película entonces en este sentido yo entiendo que muchas veces cuando alguien viene y viene de ver a un equipo que ha jugado de una manera muy bonita incluso de ganar mucho cuando viene lo que quiere es verle ganar y puede no entender de procesos de cambios de que no son las mismas chicas o de que la situación es completamente distinta como además nunca hemos jugado una fase de grupos y nunca hemos estado en una competición como esta no se puede entender la dificultad que tiene la misma yo estoy convencido que si esta pregunta la hicíamos en San Sebastián sí que lo entienden sí que saben el mérito que tiene sí que saben lo complejo que es jugar esta fase de grupos y que bueno pues que ellos quizás esta película la hayan visto de manera distinta pero a mí no me importa no lo tengo en cuenta creo que es normal también que en este sentido el público lo que quiera es que ganemos y que no tenga la conciencia en caso de que haya gente que no la tenga de la dificultad y el mérito que tiene estar en esta fase de grupos no solamente es a nivel grupal sino también a nivel individual lo que desprende este ativo Valomano Elche tres jugadoras por primera vez en la historia defendiendo los colores de España en una cita oficial Kelly Rosa finanzada con Brasil Marisota Ratú ya de anteriores etapas también con Argentina es desde luego un gran trampolín este ativo Valomano Elche sí, sin lugar a dudas y parece que nos estamos acostumbrando a tener internacionales por doquier yo creo que hasta hace no mucho cuando había una o dos era algo que era como muy reseñable y este año hemos llegado a tener una semana en la que yo creo que habían nueve o diez internacionales en una semana internacional que se habían ido hasta nueve o diez chicas con las propias selecciones bueno creo que es una sin identidad el hecho de que al final el ático Valomano Elche apuesta por por diamantes en bruto apuesta por gente muy joven intenta sacar el mayor número de gente de la casa o de la provincia pero que hay veces que también incluso se busca afuera y que sí yo creo que sin lugar a dudas servimos como trampolín que lo entendemos que además entendemos que los procesos no para todo el mundo aquí son largos pero bueno es un orgullo tremendo el poder enchufar la tele y ver a tres jugadoras nuestras con la guerrera que hayan disfrutado de este europeo yo estoy también deseando de poder verla de hablar con ella de ver cómo han disfrutado este proceso que seguro que ellas lo han disfrutado aunque no haya salido de la mejor manera y creo que nos tenemos que sentir orgullosos todos los ilicitanos y todos que formamos parte de esta familia de que cada vez que hay un pariente nacional hay jugadoras que representan a nuestro club que representan a nuestra ciudad por todas las partes del mundo ¿Qué le pides al 2025? Bueno siempre cuando hablo de esto a nivel personal siempre le pido salud para mí para los míos soy una persona que soy poco soñadora que estoy muy centrada normalmente en lo que depende de mí que estoy muy centrado en el trabajo del día a día y lo único que le pido es que seamos capaces de dar nuestra mejor versión que seamos capaces de estar contentas de formar parte de este proceso de que de que seamos capaces de no salir prácticamente nunca del 40 por 20 y poder reprocharnos algo y de que una vez que hagamos esto que seamos capaces de disfrutarlo porque si esto es así y somos capaces de dar lo mejor de nosotras mismas y somos capaces de disfrutarlo pues sin lugar a dudas vamos a estar tranquila vamos a estar contentas y orgullosas de lo que hagamos y a partir de esto pues seguro que logramos alcanzar pues objetivos deportivos que sean muy bonitos ¿Qué le dirías a la afición de cara a este año tan ilusionante y tan bonito que va a arrancar desde enero con la European League que va a seguir teniendo al equipo luchando en Liga Guerreras y Berdrola además con una fase final de la Copa de la Reina en el horizonte? Bueno, yo le diría más que nada que le necesitamos que entiendan que esto es parte de todos que entiendan que por ejemplo hemos hablado de que el año pasado hay un partido que lo cambia todo y lo cambia gracias a que también vinieron más de mil personas y que hicieron que la atmósfera en Esperanzalas fuera realmente muy bonita y que toda la familia de Teguero Balomano en Elche entienda que con ellos somos más fuertes ¿no? Entonces yo espero que sigan viniendo espero que vuelvan más si cabe sobre todo en esa fase de grupos y que seamos capaces de disfrutar juntos de todo lo que estamos haciendo que realmente es muy bonito para el balonmano ya no solo de Elche sino el balonmano provincial autonómico y también para toda la ciudad de Elche la ciudad de Elche y la ciudad ARRY de